Una interpelación que duró alrededor de 3, 4 horas, con muchísima tensión, como usted veía, y está con nosotros el Ministro de Defensa, Remy Ferreira. Ministro, ayer una jornada complicada en la Asamblea. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, es parte de la democracia, y hay que soportar actitudes irracionales como la de la señora Piero, pero habrá visto que esa es la democracia. Yo me sonrío cuando muchos hablan de dictadura y no sé qué más, régimen autoritario, tonterías como esa. ¿Usted cree que en un régimen autoritario alguien puede ir a faltarle el respeto al vicepresidente, como lo dice esta señora? Es más, todavía haciéndose víctima. Yo estaba ahí a un metro escuchando lo que le insultaba a ella, a él, y él con una paciencia extraordinaria le decía, cálmese, tranquilícese, por favor, y la toma para que se tranquilice. Y ahora ha denunciado... ¿La toma o la agarra también del brazo? No, no, la toma, para que se modere. Hubo un momento de mucha tensión entre ellas. Ahorita usted le ha pasado la imagen, fíjese. ¿Sí? No, la toma, ya por favor, tranquilícese. Y ella le hace la demanda, incluso darle un sopapo al vicepresidente. Pero lo que le decía es irreproducible. No lo voy a decir, pero lo hemos escuchado ahí. Yo creo que si con técnicas se escucha lo que decía esa señora, realmente uno va a pensar que este tipo de actitudes son, además de irracionales, ofensivas, no aceptables en un régimen democrático. Ahora, ayer, una vez más, aprovechó la diputada opositora, Norma Pierola, para hacer esta denuncia de presencia de militares, de bases militares extranjeras en nuestro país. Y es por eso que empieza todo este intercambio de criterios, por decirle algo. En realidad, todo esto empieza con su denuncia, totalmente falsa y calumniosa, de que hay 300 militares bolivianos en Venezuela. Falso. Que en realidad es por eso la interpelación. Exactamente. Falso. No ha podido demostrar nada. Y le hemos demostrado lo contrario. Después de que Primitivo Sánchez, el suboficial, alguien que no estaba con autorización, le hemos mostrado la orden del destino de diciembre del año 2016, le hemos mostrado las credenciales, las notas del Ministerio de Relaciones Exteriores, la credencial de Venezuela. Le hemos mostrado la boleta de denuncia que hace el suboficial cuando es asaltado ese día. Vaya a saber cómo y en qué momento aparecen sus papeles tirados en cualquier parte. Y se lo acusa. Imagínense la infamia de que está con un uniforme venezolano reprimiendo venezolanos. Cosa absolutamente falsa. Y ojo, ese tipo de denuncias, que son tan mentirosas, tan dañinas, no le hacen daño al gobierno. Y no solamente a las fuerzas armadas, le hacen daño a nuestro país. Porque han generado un clima de xenofobia contra nuestro país. Mostramos, y ella mostró también, es más, de forma cínica, muestra un video donde un supuesto analista dice que 15 bolivianos violan a una venezolana. ¿Qué venezolana? ¿Qué 15 bolivianos? ¿Qué foto hay ahora que con celulares se puede tomar? ¿Qué foto hay de ese boliviano supuestamente reprimido? Es mentira. Es una falacia. Y lo grave es que, como nuestros cuatro agregados están en la zona del Chacao, la zona de la clase alta en Venezuela, donde se hacen sus marimbas, ¿no? Y salen los terroristas a bloquear calle. Ya tienen que andar de civil, porque los pueden quemar. Usted sabe que la oposición venezolana no juega. La oposición quema a los chavistas y a los miembros del gobierno. Han matado 39 oficialistas en estos meses de golpismo en el que han querido derrocar por la fuerza del presidente Maduro. O sea, la situación de nuestros militares allá... Corren riesgos, ¿no? Por declaración irresponsable como la de esta señora. Imagínense 300 bolivianos. Pero, ¿en qué cabeza se le mete a alguien de que un suboficial que está como adjunto, que está acreditado como personal diplomático, encargado militar, va a estar reprimiendo con uniforme venezolano? Y que sea realmente ridículo para decir eso, ¿no? ¿Para qué? Una de las mejores fuerzas armadas que hay en Sudamérica son las venezolanas. ¿Qué necesidad tiene? O sea, no lo necesitan. Obviamente. Pero, además, no se prestaría dentro de la ley orgánica de las fuerzas armadas. Está prohibido, en absoluto, usar el uniforme de otro país. ¿Quién va a hacer eso? Pero, ¿sabe qué? El odio que están generando contra los bolivianos en la gente reaccionaria de Venezuela hace que corran riesgos las vidas de nuestros oficiales. Usted sabe esto. En lo que va a decir, cinco chavistas o supuestos miembros del gobierno han sido quemados por la oposición. Le prenden fuego y los queman. Allá no hay ese tipo de... Es una oposición feroz, asesina, criminal. No mide. Bueno, pero también hay muertos del otro lado, ¿no? No, hay once. Sí, once. Pero, ¿cuántos...? Son más de cien muertos. Sí, claro que sí. Entre los que usted dice y los otros. Pero ha visto 39 inocentes que han sido degollados por los alambres que pone la oposición. Hay 25 degollados que se han ido en su moto y se han degollado por las púas que han puesto, los alambres de púas que han puesto los opositores. Hay muertos de francotiradores. Hay gente que ella misma se ha matado, como ese terrorista que tenía un mortero que estaba apuntando a un hospital y se disparó y se mató solita. ¿Usted me dice que los civiles están armados? Y hay 22 policías muertos, ¿no? Es decir, eso está en las estadísticas, por supuesto, y paramilitares, ¿no? Eso no hay duda. La mayoría de las víctimas son del chavismo. Todos los quemados son del chavismo. Y hay 11, evidentemente, que han sido muertos por la policía cuando querían tomar un cuartel, cuando se quiso evitar que sigan destruyendo, incendiando una guardería, que la quemaron de raíz. Han quemado dos ministerios. Han quemado 74 buses. Obviamente en esa refrigada tiene que haber algún muerto. ¿Pero quiénes provocan el odio, la violencia? Pero además hay algo. Fíjense cómo se manipula. El presidente Maduro fue elegido en el 2013. Y su periodo termina en el 2019. Y estos golpistas del 2013 quieren que se vaya. El 2014 querían que se vaya. El 2016 querían que se vaya. Hoy quieren que se vaya. Les falta todavía dos años. Y quieren que se vaya. En cambio, los golpistas que salen con sus caras cubiertas, con morteros, con molotov, son demócratas. Y aquellos que quieren que el régimen dure hasta lo que dice el voto del pueblo, son dictadores. Pero no es solo con Maduro. Al presidente Chávez, el 2002, que ganó con el 65%, le dieron un golpe de Estado. Y le han hecho marcha todos los años. Es decir, hay una oposición terrorista que a título de democracia lo que quiere es derrocar al gobierno popular elegido por el voto popular. Elegido por el voto público. Exactamente. Estamos de acuerdo. Fue elegido, tiene el respaldo de este voto. También el parlamento, donde tiene mayoría opositora. Y la Asamblea Constituyente le ha quitado las atribuciones a este parlamento, que ha sido elegido de manera democrática. No, no, no. Fíjese, hay otra mentira. Lo que ha hecho la Asamblea Constituyente es quitarle atribuciones en materia de seguridad y de economía. Porque este parlamento está llamando a la intervención norteamericana. Pero hablemos de cifras. El 2015, cuando fue a las elecciones parlamentarias, la oposición ha sacado 6 millones de votos. ¿Verdad? 6 millones y medio. Y el oficialismo, es decir, favorable al gobierno, han sacado 5 millones. En esta elección, en la Asamblea Constituyente, y eran solo oficialistas, pues no participó la derecha, han sacado 8 millones y medio. Es decir, 2 millones más que lo que sacó la derecha. Si vamos por números también, no hay punto en cuanto a la legislación. Bueno, pero eso también, según la propia empresa que le da el servicio, fue manipulado, no hay la seguridad. Lo hizo un funcionario de quinto nivel, lo hizo fuera de Venezuela, no lo quiso decir en Venezuela, ¿no? Y sin prueba alguna, además. Ninguna prueba. Es un sistema electrónico, informático, sujeto a auditoría. Se han hecho 20 elecciones en Venezuela. ¿Y en todas estaba esta empresa? En todas. Y en todas esta empresa ha hecho lo mismo. Entonces, es raro, pues no lo dice el gerente, no lo dice el gerente principal. Lo hace un asesor de quinta. Y lo hace en Inglaterra. No como una forma de querer desvirtuar, pero están ahí. Los sistemas electrónicos son casi imposibles manipular. Todos los países de Europa usan este sistema. Estados Unidos usa este sistema. Pero bueno, ese es otro tema. Es un tema, finalmente aquí, de respeto a la propia constitución. La constitución establece que ante una crisis de poder, como es lo que ha ocurrido, se puede convocar a la constituyente y se lo convocó. Que no hayan querido participar es problema de ellos. Que no hayan impugnado es problema de ellos. Y si no quieren participar en las elecciones regionales, es problema de ellos. Pero cuando ellos hicieron su simulacro de plebiscito, nadie les dijo nada. Fueron, y fueron ridículamente, ni un millón de personas. En cambio, cuando se quiso hacer la votación, y que se hizo finalmente con ocho millones y medio de votantes, ellos armaron, pusieron bombas, lanzaron molotov, hicieron todo. Y aún así, el pueblo, masivamente, hizo cola durante horas para votar. Fue la respuesta del voto contra los terroristas, contra los violentos, contra los que quieren derrocar la democracia. Bueno, yo quiero aprovechar, ministro, por favor, un tema que también daba a conocer el viceministro Hugo Siles. Y es la visita del presidente al Tivnis este fin de semana. ¿Esto está confirmado? ¿Qué agenda tendría? Bueno, hay varias actividades en el Tivnis. Hay varias obras que se tienen que entregar. Hay reuniones. Obras, sí, bastantes, que se han tenido que, en tema de agua especialmente. No se pueden hacer obras mayores porque... A eso me refería, no se podía hacer nada, se decía. No se puede hacer escuelas, no se puede hacer hospitales, no se puede hacer cosas más grandes. Las que se han hecho, se han hecho antes de que salga la ley de intangibilidad. Ahora, con la ley que cambia eso, ya es posible hacer tipo de infraestructuras, caminos, colegios, guarderías. Pero hay, por ejemplo, pozos de agua, ¿no? Que eso no se puede... Es algo relacionado a la sobrevivencia que no se puede negar. Entonces, está en confirmar. Mañana en gabinete se va a definir la agenda del presidente. Ahí seguramente se confirmará. Pero, o sea, ¿sí se va a ir el fin de semana? Sí, el presidente va a ir. No sé la fecha exacta, repito, eso lo define mañana el presidente en la agenda del gabinete. Pero él tiene previsto ir. Tiene la invitación de los corregidores y comunarios del TIPNES. ¿Por qué le pregunto esto? Porque los corregidores también tienen una reunión importante el 25 y 26, que es una elección justamente y donde van a tratar este tema del TIPNES. Así es. Yo sí le digo que el 90% de los corregidores ha firmado la nota que discutió la Asamblea Legislativa. El gobierno no ha presentado ningún proyecto. El gobierno no ha movido un dedo en eso. Ha sido, y lo puede ver usted, puede pedir las copias, ha sido los propios corregidores que han presentado la nota a las comisiones de la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces vamos a esperar a ver qué pasa mañana en gabinete y cuál es la agenda que cumpliría el presidente en el TIPNES. Ah, sí. Y le tomo la palabra, si se va en helicóptero, yo también quiero conocer el TIPNES. Bueno, sí, los periodistas siempre son bienvenidos. Y reiteramos, ya quiero reiterar la invitación a la señora Piero, la hizo ayer el vicepresidente, lo hacemos ahora, para demostrar cómo se miente. Hemos demostrado ayer, y eso nos da pena que no ha salido en los medios casi, que no hay 300 militares, hay 4 bolivianos en Venezuela. Hemos demostrado ayer que el oficial es un agregado militar, un adjunto en este caso, que está en la orden del destino de diciembre del año pasado, con certificado que ha sido asaltado. Hemos demostrado que es absolutamente falso, que se ha cometido alguna ilegalidad en un transporte a un expresidente, que era de lo que no se cuestionaba. Y hemos demostrado también la orden de ruta y las acciones en las comisiones que estaban trabajando en la frontera, porque ellos estaban con el argumento chileno diciendo que nuestros militares y aduaneros estaban en actos delictivos, según ellos, en territorio chileno. Todo eso lo hemos demostrado, muy poco ha salido. Lo que más ha salido es el tema de las supuestas bases. Y reiteramos, aquí con más tranquilidad, sin el ánimo de ayer, reiterarle fríamente, eso lo vamos a hacer por escrito, que nos diga dónde están esas bases. Nuestro país es soberano. Muy pocas veces en la historia de nuestro país podemos decir que nadie como ahora, nadie nos manda. Nadie, somos un país que solo obedece a su constitución, que solo obedece a lo que hay, a su pueblo, y en ningún caso a ninguna potencia extranjera. Cuando habían bases militares, era el 2006, el 2005, el 2004, el 2000, cuando habían verdaderos cuarteles, ¿no?, de fuerzas norteamericanas en Chapares, mandando a nuestros militares y policías. Eso ya no hay, se acabó. Aquí ya no mandan ni la CIA, ni la DEA, ni el Banco Mundial, ni la LFMI. Eso puede estar absolutamente claro en la población. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado acá. Hasta luego, presidente.